qué onda compa amigos hoy les voy a compartir este tweet llamado keyboard vibrate 8 con este tweet nosotros vamos a poner una funcionalidad muy curiosa en nuestro teclado cuando nosotros escribamos alguna tecla va a vibrar así que pues bueno ya saben que a mí me vuelven loco estos tweets que son muy muy curiosos que pues obviamente es algo diferente y pues este tweet está totalmente gratis simplemente lo vamos a instalar nos va a dar un reinicio rápido y pues ya bastará con que nosotros usemos nuestro teclado y cada que presionemos pues éste nos va a vibrar cada en cada tecla que hagamos por ejemplo ahorita vamos a entrar aquí a aquí al buscador y voy a presionar y pues ahí me está me está vibrando vibra pero pues obviamente creo que en este vídeo no pueden apreciar la vibración del teléfono pero cuando ustedes instalen el tweet van a ver que cuando presionen cada una tecla pues les va a vibrar el teclado este tweet no sé está a mí me gusta por ejemplo yo lo voy a dejar para ahorita prestarle el iphone a alguien y diga ay wey porque cuando escribo escribo vibra y así porque bueno es que pues yo soy así estoy medio medio loco pero bueno eso ya depende de todos ustedes espero que les haya gustado este tweet ya saben si les gustó denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chau